¿Dónde estará, dónde estará, dónde estará, dónde estará? Oiga mi negrita Rosa Isabel, que la estoy buscando para bailar Oiga mi negrita Rosa Isabel, que la estoy buscando para bailar Ella mueve las caderas, como la palma de coco Ella es la reina, la cumbia, la más aramulla que me vuelve loco ¿Dónde estará, Rosa Isabel? Bailando cumbia Busquen a Rosa Isabel, cumbia sabrosa ¿Dónde estará, Rosa Isabel? Búsquen a Rosa Isabel ¿Dónde estará, Rosa Isabel? Búsquen a Rosa Isabel, la más ambrosa ¿Dónde estará, Rosa Isabel? La incontenible Búsquen a Rosa Isabel, el que la toca Vaya, Johnny Y bueno, otra vez El ritmo de cumbia Charlie García Ay, ¿dónde estará, dónde estará, dónde estará, dónde estará? Oiga mi negrita Rosa Isabel, que la estoy buscando para bailar Oiga mi negrita Rosa Isabel, que la estoy buscando para bailar Ella mueve las caderas como la palma de coco Ella es la reina, la cumbia, la más aramulla que me vuelve loco ¿Dónde estará, Rosa Isabel? Búsquenme a Rosa Isabel, negra sabrosa ¿Dónde estará, Rosa Isabel? ¿Cómo la mueve? Búsquenme a Rosa Isabel, la cadenciosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!